¡Letraficantes! ¡Letraficantes! Tenemos aquí en la cabina a una dealer de letras, de poesía, de belleza, de palabra, de luz. Ella es Alma Estela. Hola, hola, letraficantes. Estoy muy, de verdad, muy contenta de estar aquí con ustedes y quiero invitarles a que este próximo... Domingo 23. Domingo 23, a las 6 de la tarde, vean nuestro programa de poesía que hemos preparado con mucho, mucho cariño, con mucho, con mucha inspiración. Esperemos para ustedes a ver qué les parece. ¿Sale? Así que aquí los esperamos. Por favor, no fallen. Recuerden, nos pueden ver a través de todas nuestras plataformas, YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, Google Podcast, Anchor y demás. Los esperamos a las 6 de la tarde, este dominguito 23 de octubre, en Punto de las 6.